María del Triunfo, la víctima llegó a pagar dos veces tras recibir videos intimidantes. Con municiones de largo alcance y un fusil, pusieron en la mira a un colegio. Es que le exigen a la directora del colegio de que ella pague un cupo semanal de 700 soles. Y lógicamente pues esto viene con una serie de amenazas e intimidaciones, entre ellas pues está que la van a matar a ella, a sus hijos, y sobre todo que iban a atentar contra la integridad de los alumnos de este centro educativo. Desde el 16 de marzo, la directora de un centro educativo, ubicado en el distrito de María del Triunfo, comenzó a recibir a través de su celular mensajes y videos extorsivos. Preocupada por la seguridad de sus alumnos, pagó 700 soles una semana y otros 700 soles la semana siguiente. Lamentablemente, la pesadilla no tenía cuando acabar. Donde le hacen mención de que las balas de esa caserina iban a ser atentadas contra el colegio. Es por ello que ya que frente a este temor y ante un mensaje que les envían, donde iban a colocar inclusive una bomba, si es que ella no seguía apagando este cupo semanal, es de que ella pues formula la denuncia respectiva. Ya con la denuncia, los policías de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri consiguieron capturar a cuatro presuntos integrantes de la banda. Axel López García, Natalia Enríquez Díaz, Imelda Britos Fernández y el colombiano Sammy Riascos Gómez, alias Hacker. ¿A qué te dedicas y dónde? Diseño gráfico por internet, diseño páginas web, gráfico por internet. La casa de este hombre fue revisada y se incautaron diversas tarjetas bancarias, dos máscaras, celulares, 20 chips y un proyectil del mismo calibre que se usaba en las intimidaciones. Los cuatro detenidos negaron los cargos en su contra. Todos ellos pasaron a disposición de la Fiscalía para seguir con la investigación.